Sonido Descomóvil Coyote La Máquina El Sabor Oye, ¿cómo se goza? Cucucongo Oye, ¿cómo suena? Cucucongo De Juan y Vale Dinastía de Jesús Y de Cholulita la Bella Hasta New York Sonido Tentación De Willy Vázquez O sea, la Coyote Suena bonito Para la Dinastía de Jesús Juan y Vale La Máquina del Sabor Discomóvil Coyote Sonido Discomóvil Coyote De la Dinastía Jerónimo En Wings, Nueva York ¡Sala! Y para que sigan aprendiendo Aquí están Estos son... Sonido Trescomóvil Coyote Coyote Sonido Risco Móvil Go, 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 go Yovana, de parte De sonido, hasta acabóis De Jorge Cruz Ay, qué maravilla Go, 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 go Go, 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 go Y para el baile El jamón de la cumbia Allá en el castillo de los árboles Máquina El sabor La bestia Amor fantasma Come la cosa Sonido Descomóvil Go, 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 goyote